La Consejería de Hacienda ya ha remitido al Ministerio la relación con las facturas y los proveedores que podrán acogerse al segundo tramo del Plan de Proveedores 2013. Hoy el Consejo de Gobierno ha conocido de esta resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha un mecanismo que va a permitir poner en orden las deudas de la Junta y que se prevé este resuelto a final de año. Con la puesta en marcha de este segundo tramo, que también se va a pagar dentro del año, y luego quedarán alrededor de unos 200 millones de euros, que eso es lo que tendremos pendiente, pero que confiamos que durante este tiempo y antes de fin de año seremos capaces de encontrarle también una solución. En fin, que nuestros planes de terminar el año con la Tesorería al Día y poder comenzar 2014 pagando en plazos de ley de morosidad, a día de hoy se mantienen y la puesta en marcha de este mecanismo es otra prueba más de que avanza con paso firme estos planes y estos objetivos que nos marcamos. Mañana se conocerá a cuánto asciende este segundo tramo de pago a proveedores en Castilla-La Mancha. Ahora se inicia el trámite del 24 al 25 de octubre. El Ministerio revisará la lista remitida por la Consejería y del 29 al 14 de octubre los proveedores podrán consultar y adherirse al mecanismo o bien solicitar cualquier revisión. Las facturas a las que se hará frente con este segundo tramo serán las que se hayan presentado antes del 31 de mayo. Por lo tanto, comienza el segundo tramo del plan que ya en su primera fase ha afrontado deudas en la comunidad autónoma por valor de más de 278 millones de euros.